Estas son las nuevas características de lanzamiento del Samsung Galaxy S9 Así que quédate en este video que comenzamos El Samsung Galaxy S8 es uno de los mejores celulares para comprar actualmente Pero la llegada del sucesor, seguramente el Galaxy S9 se acercará a convertirla en una generación vieja Es cierto, aún faltaría en algunos meses Ya teniendo en cuenta que el historial del Samsung Galaxy S y sus nuevos lanzamientos La empresa lo presentaría seguramente en febrero o marzo de 2018 Sin embargo, múltiples rumores y filtraciones ya revelan la característica del Samsung Galaxy S9 y Plus Incluyendo su diseño, especificaciones, funciones y lanzamiento Recopilamos algunos de los rumores y filtraciones más importantes del S9 El diseño se parecerá mucho al del S8 La construcción de paneles de vidrio con borde de metal Pantalla curva sin casi visiles y lector de huellas en la parte trasera se mantendrían Según infiltraron imágenes en la red social de China Weibo Asimismo, el acuerdo con el popular afinado en Twitter El Galaxy S9 será un refinado de un cambio drástico frente Lo que conocemos como el Samsung Galaxy S8 y Plus Incluyendo una versión de 5.8 pulgadas y una versión de 6.2 pulgadas Sin embargo, en el blog de Sam Mobile Sugiere que aumentará la relación entre pantalla y el cuerpo Para pasar de 84% a casi 90% Esto podría significar que los biseles serían aún más pequeños Posiblemente reduciendo más que todo el alborde inferior del celular Por otra parte, se rumora que el Samsung podría presentar Un tercer celular con la llegada de los Galaxy S9 Una versión con una pantalla de 5 pulgadas Con el nombre de Samsung Galaxy S9 Mini Galaxy S9 según nos dirían que una probabilidad de que el lanzamiento sea en marzo del 2018 Como ocurrió en el año pasado El precio se espera que se mantendría entre el Samsung Galaxy S8 Con un precio inicial de $749 dólares Y la versión Plus $849 dólares Las características y especificaciones Aunque la reducción de los bordes o marcos de las pantallas Podría ser una de las principales novedades Que dice que revelaron los celulares con más diferentes que el S8 El Samsung Galaxy S9 Plus No solo tendría una pantalla más grande que el Samsung Galaxy S9 Sino también integraría más memoria RAM Digamos que el Samsung Galaxy S9 tendría 4 GB de RAM Tanto la versión Plus tendría 6 GB de RAM Y tendrían doble cámara trasera Similar al del Galaxy Note 8 Que es uno de los celulares que actualmente también ha salido a la venta Mientras que el regular tendría tan solo una cámara Aunque filtrado de precisión De la información que revelaría con otro buen filtrador Junto a los rumores insinúan que los dos tendrían doble cámara trasera Otra novedad importante Que hablaría del lector de huellas Ahora estaría en la parte inferior del módulo de cámaras Tendría bocinas AKG de estéreo Y tendría el conector de audífonos tradicional 3.5 milímetros Por otra parte se espera que los dos Samsung Galaxy S9 Compartan procesadores XNOS 99810 en la mayoría del mundo Mientras en Estados Unidos otras pocas regiones llegarían con procesadores Snapdragon 845 Samsung ya anunció a los finales de noviembre El inicio de la producción de su nuevo procesador con arquitectura de 10 nanomilímetros Que aunque no hizo referencia al modelo exacto Es lógico esperar que sea XNOS 9810 Y se espera que el Samsung y el Quad Dragon sean de acuerdo a la empresa subcoreana Que fabricaría el procesador insignia de la empresa norteamericana Snapdragon 845 Asimismo la publicación coreana AT News asegura que el Samsung Galaxy S9 Mejorará el reconocimiento facial y el escáner de Iris S9 Pero no necesariamente con el hardware sino con mejoras del software Por otra parte en el blog de Galaxy Club Asegura que finales del Samsung Comenzó a probar la versión de Android Oreo para el Galaxy S9 y S9 Plus Impl couleur en el mundo Impresión